Música Música Ay, ay, ay Ostras No, te preocupes Música Gracias, gracias, está aquí A ver si me echáis Oh, un chico mirad de camiseta que se ha hecho que os parece a ver la vuelta así que os parece no hay dos como esa gracias amigos ahí el palco VIP, el palco VIP y haciendo promoción a mi amigo Toro J Moreno suscribiros por favor suerte chavales suerte las zapatillas bien apretadas chavales suerte chavales suerte ahora suscríbete Vale, vale, es que me agradaría que me lo pasara, ¿no? Claro, hombre, pero seguro, tranquilo. Vale. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.